Mi nombre es Mario Gómez, soy titular de la Comisión de Capacitación del Colegio Profesional Inmobiliario y miembro del Consejo Directivo y hoy es la apertura del ciclo de capacitación 2015 que estamos comenzando con esta charla que nos va a dar Germán Gómez Picasso y José Rosados de Reporte Inmobiliario. Estamos también con un ciclo vinculado al nuevo Código Civil y Comercial. El jueves próximo, jueves 12 a las 19 horas, tenemos una charla del doctor Rodolfo Barbieri sobre el alcance del código en materia de locaciones urbanas. El lunes 16 a las 17.30 nos van a visitar la Presidenta y la Secretaria del Colegio de Agrimensores de la Ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que el primero de abril comienza a regir el estado parcelario, vamos a tener que hacer cédulas catastrales para los inmuebles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por eso hemos convocado a estas profesionales para que nos aclaren el alcance de la nueva reglamentación. El miércoles 18 a las 9.30 horas tenemos una charla de fotografía para mejorar la oferta de nuestros inmuebles. El jueves 19 y jueves 26 a las 19 horas, una charla de WIF a cargo del doctor Martín Montero. El viernes 31 una charla de administración de alquileres a cargo de Nélida Abdala, Román Paikín, Rodolfo Barbieri y Gonzalo Felices. El primero de abril tendremos una charla sobre CEDIN a las 19 horas a cargo de Damián Bourdieu. El miércoles 8 a las 10 de la mañana una charla de inversiones inmobiliarias a cargo de Julio Valente. Y la charla va a continuar el miércoles 15 a las 19 horas. Y la idea es poder venir al colegio con nuestros clientes para poder hacerle ver las bondades de la inversión inmobiliaria, las características de la inversión inmobiliaria, los perfiles de inversor. Y este es el curso que ha preparado Julio Valente. Por el lado de Cultura, el 27 de marzo tenemos un acto por el Día de la Mujer, por el mes de la mujer, va a hacer una muestra de fotógrafas. La curadora de la muestra va a ser Elda Harrington, que es la creadora del Festival de la Luz y que colabora con el colegio a través de esta exposición de fotos que se va a realizar el viernes 27 de marzo a las 18.30 horas. Justamente en este mes de la mujer consideramos que era un momento oportuno para hacer un reconocimiento a Adriana Ancilotti, periodista y comunicadora, que hasta hace algunas semanas era la editora de los suplementos de propiedades, cantres e inmuebles comerciales del diario La Nación. Este reconocimiento surge de la opinión unánime de los actores del mercado inmobiliario, agradecidos por su servicio para difundir la información del sector, por su compromiso con las personas y con la verdad. Lamentablemente, muchas veces no somos agradecidos con las personas que trabajan bien, de modo profesional y consciente. Nos quejamos de la falta de profesionalismo, lamentamos tanta prensa amarilla que produce noticias en las que deliberadamente se hace un uso de datos informativos capaces de exaltar la excitabilidad en busca de un sustituto del juicio crítico del receptor apelando a golpes bajos y en la que a través de títulos sensacionalistas se falta la verdad, defendiendo intereses pequeños y egoístas alejados del bien común. Medios cuyos verdaderos artífices se ocultan detrás del anonimato, ya que no dan a conocer sus editores responsables y desde allí difunden cobardemente información adulterada y descontextualizada provocando confusión y desinformación. Frente a estas metodologías reprochables hay otro modo de trabajar, trabajar seriamente, profesionalmente, con vocación. Por eso queremos reconocer el accionar de los que hacen las cosas bien. Queremos hacer un reconocimiento a Adrián Ancilotti por su trabajo serio, profesional, al servicio de las personas y de la verdad. Por ser apóstol de la buena prensa, investigando, chequeando la información, buscando en fuentes inobjetables con el objetivo de contribuir al bien común y de cumplir con el deber de informar. No basta quejarnos de los inescrupulosos y de los que siembran la discordia. Hay que premiar a los que trabajan bien y son constructores de concordia. Sobre todo porque es más fácil destruir que construir y son los constructores los que deben tener el reconocimiento y el aprecio de las personas de buena voluntad para que no cesen en su tarea constructiva. Como parte de este reconocimiento queremos invitar a la matriculada Ana Claudia Arari a recitar un poema de Rafael Jiménez. Rafael Jiménez junto a Adriana fueron verdaderos creadores de una escuela periodística de la que salieron prestigiosos profesionales del sector. Rafael, además de periodista, es también un exquisito poeta, dueño de un estilo tan cálido como directo, que llega al alma con cada una de sus palabras. Adriana, este es nuestro regalo para vos en este día. ¿Quién? Desde las nubes no se distinguen los límites que separan hombres, naciones, vecinos. Solo continentes que se difuman entre azules, marrones, verdes, amarillos, como en el comienzo, como siempre. ¿Quién tendió el primer alambrado? ¿Quién se sintió por primera vez dueño del trigo? ¿Quién se creyó más importante que el tiempo, que el destino? ¿Quién por primera vez olvidó que el viento borra siempre las huellas en el camino? Rafael Jiménez. Queremos invitar ahora a Adriana Ancilotti a recibir de manos del Presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, Corredor Héctor Dodorico, y del primer Presidente del Colegio, Corredor Inmobiliario Hugo Menela, el reconocimiento de nuestro colegio a su trayectoria. Bueno, hoy es un día para nosotros de mucha luz, de mucha alegría, porque aquí hay más de dos décadas con Adriana, como lo decía recién Mario Gómez, en el quehacer cotidiano de lo que hace al sector inmobiliario y a la buena prensa de todos los que de alguna manera abrazamos esta profesión. Adriana, como hablábamos hace un ratito, tu tránsito por la Nación fue una etapa, ahora viene tu segunda etapa a la cual nosotros te vamos a acompañar y vamos a estar a tu lado para que puedas no solo reforzar, sino generar todo aquello que has iniciado en tu etapa primaria y ahora te puedas graduar de una excelente profesional en lo que vos haces. Para vos va este reconocimiento. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en este momento tan importante. La verdad es que estoy emocionada y estoy contenta. Estoy feliz de poder estar junto a ustedes que me han acompañado durante tantos años en esta gratísima tarea que hemos encarado justamente con Rafael Jiménez y también con una amiga, compañera también del equipo. Sin un equipo es imposible seguir adelante, es imposible cumplir objetivos. Esa compañera que también está presente acá, una gran amiga, Susana Valle Fonruch, jefa del mercado del área comercial, o sea, compañera, co-equiper, como decíamos con Rafael Jiménez, los tres moqueteros. La verdad es que ha sido un placer estar en la Nación, un diario que quise y que resiempre. La verdad que fue uno de mis objetivos y tuve la oportunidad de ingresar allí hace bastantes años. Pasaron más de 30 en el diario y 18 destinados a todo lo que tiene que ver con el acontecimiento inmobiliario. La verdad es que descubrí este mundo gracias a Rafael que me dio la oportunidad de empezar a pensar en este tema al margen de todos los otros temas que yo ya venía cubriendo y encontré aquí realmente un mercado muy interesante y encontré un camino apasionante que fui descubriendo a lo largo de estos años. Un mercado que descubrí y que por supuesto y que por suerte se profesionalizó, se modernizó, creció, generó mil oportunidades, mil facetas nuevas y creo que todavía queda mucho por descubrir. Les agradezco mucho todo este acompañamiento. Lo hice a través de la columna cuando me despedí de mi último editorial del diario. Les agradecí a todas las empresas, a todas las entidades, a todos los profesionales, desde todos los ámbitos que de alguna u otra manera me han sumado su conocimiento, me han enriquecido y a través de todos ustedes me han dado la posibilidad de tener la información necesaria para trasladarla al destinatario más importante que tiene un periodista, que es el lector. Así que gracias por todo, gracias por este reconocimiento. Y bueno, este ciclo terminó, pero como decía Héctor y es el comentario que recién estábamos haciendo, empezó una nueva etapa y bueno, espero poder seguir tratando justamente de hacer ese nexo en el periodismo para hacerle llegar al lector, a quienes nos siguen, a todos los oyentes o a quien sea, toda la información necesaria para crear un mercado cada vez mejor, más estable, que tiene grandes oportunidades para crecer. Necesitamos que las circunstancias y que la coyuntura también lo ayude. Gracias. Gracias. Gracias.